Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que nos acompaña. De acuerdo, estamos en Visto Bueno Radio, nuestra línea es de contacto 107-0523, 107-0526. Pero antes de dar paso a lo que es el análisis, permítanme comentarles que anuncia Pemex nuevo descubrimiento de petróleo en aguas profundas. El Pozo Supremus 1 fue perforado a casi 3.000 metros de tirante de agua. El presidente de la República, Felipe Calderón, anunció nuevo descubrimiento de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, al confirmarse la presencia de crudo ligero en el Pozo Supremus 1, localizado en la provincia de Perdido, al igual que el Pozo Trión 1, anunciado el pasado 27 de agosto. En un acto efectuado en la Residencia Oficial de Los Pinos, con la presencia del director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, y del secretario de Energía, Jordi Herrera, el primer mandatario dio a conocer que el Pozo Supremus 1, ubicado a 250 kilómetros de Matamoros y a 39 kilómetros al sur del límite territorial, resultó exitoso en la producción de petróleo crudo. El Pozo, que se localiza a 28 kilómetros al sur de la frontera territorial, fue perforado a 2.900 metros, el mayor tirante de agua en la historia de Pemex, y así también se convierte en el octavo a nivel mundial. Su profundidad total es de más de 4.000 metros, incluyendo la corteza de lecho marino. La perforación del Supremus 1, iniciada en junio pasado, fue realizada por la plataforma Wets Pegasus, de sexta generación construida en Corea. El espesor total impregnado del pozo es de 30 metros, con una porosidad de 33% y una permeabilidad de 340 milidarsis, lo que permite asegurar su productividad con un flujo estimado de hasta 10.000 barriles diarios. Los objetivos geológicos de este yacimiento se encuentran en las eras de Mioceno y Oligoceno. De este modo, les comento que con la información con la que se cuenta hasta el momento, se estima incorporar reservas por hasta 125 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con recursos potenciales de hasta 447 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Así es, pues, el nuevo descubrimiento de petróleos mexicanos. Bueno, pues, muchas gracias. En esta ocasión le doy la bienvenida a esta mesa de diálogo y análisis a Gerardo Rodríguez. Gerardo, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches a todos, muchas gracias. Soy mi hijita Montserrat. Saludos a Montserrat. Gracias. Natividad Castrejón, bienvenido. Hola, Carmen, buenas noches a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias, Luis Yaca. Bienvenido a esta mesa de diálogo y análisis. Muchas gracias, con el gusto de estar con ustedes. Gracias. Y bueno, pues, nuevamente les pongo a su disposición las líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Es la emisión número 172 del 22 de octubre del 2012 en nuestra página de internet www.elvistobueno.com. Hoy es lunes del Semanario Político de Hidalgo que ya está circulando en las principales ciudades del Estado. Y bueno, pues, ha sido un fin de semana bastante ajetreado con elecciones, con reelecciones o con ratificaciones, diría Gerardo. ¿Qué opinión les merece? Empezamos, por Gerardo, esta democrática ratificación del Vester Gordillo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores. Bueno, señora Gordillo, fiel a su estructura, a su estilo, tomó las pruebas necesarias para arribar con la fuerza de los seis años, el tiempo exacto que el presidente de la República ejerce el poder para que no haya tentación de intromisión. Y se vacuna, se vacuna contra cualquier intromisión o tentación que después pudiera haber. Desde el transcurso de la semana pasada se estuvo vacunando, ¿no? Sí, sí, pero bueno, ella lo que logra hacer es, antes de los vaivenes políticos, de que doy la posición Peñanito, es ratificada, no por cuatro, sino por seis años adicionales, en un congreso, pues, que está, estuvo totalmente controlado, absolutamente controlado, cambiaron de polo a polo el mismo, de California a Quintana Roo, cercaron no solamente el hotel, que está a unos cuarenta minutos del aeropuerto de Cancún, sino que cerraron vialidades veinte minutos antes de acceder, quienes iban aquí, iban dónde iban y por qué iban. No solamente coparon las líneas aéreas, sino que rentaron y fletaron aviones ejecutivos para hacer llegar a todos los maestros que tenían que votar, e hicieron un congreso a modo, por supuesto con niveles, se hospedaron en diferentes hoteles dentro del complejo, diferentes niveles, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, la mesa que se repartió el trabajo, y la mesa importante fue la que propuso desaparecer el cargo de Presidenta Vitalicia, y ahora un secretariado ejecutivo donde, como son seis años, que ella es quien lo preside. Y bueno, no solamente muestra el músculo de la maestra, sino que manda mensajes importantes al poder. Se nota mucha soberbia por parte de la maestra, sabe que tiene el sartén, que tienen que conciliar con ella y negociar con ella, y manda mensajes fuertes, muy fuertes. Aquella frase de que no será sirvienta de nadie más que del sindicato. Y que después se salió a retractar, ¿no? Quiere decir que ni del presidente ni de nadie, ¿no? Entonces ya ha sido un poder suficiente para hablar de tú a tú con el poder presidencial. Lo ha doblegado en dos años, en dos sexenios. Yo creo que siente que va a ser así. Lo que pierde vista la maestra es que el nuevo gobierno viene en otra circunstancia. No es lo mismo que los jueves paristas estén gobernando que gobierne un gobierno priista. Cambia las estructuras, cambia los alcances, cambia la forma de venir, hacer las cosas. Y yo creo que debe entender que hay experiencia en dar manotazos. Y creo yo que en este sexenio el presidente electo tendrá que tomar cartas para minar esos entes de poder tan importantes como el sindicato magisterial, que es un ente de poder muy importante, maneja millonar recursos, más de un millón de personas en todo el país. Y que yo creo que no tendrá que doblegar al presidente electo. Yo creo que habrá misarios que la vayan ubicando y centrando en la devoción. En una actividad se decía que con Gortari la había, bueno pues el Vester había sido ungida, con Vicente Fox pues había sido consolidada y con Felipe Calderón pues había sido empoderada. ¿Qué esperamos? Para muchos habían pensado que podría darse un quinazo con el Vester Gordillo, pero ya queda claro que esto nos queda totalmente en el olvido, ¿no? Yo creo que es un problema estructural. Damos, yo ni siquiera lo personalificaría en el Vester Gordillo, ¿no? Porque al que hubieran puesto con esa estructura sindical, con ese modelo autoritario, con ese control patrimonialista de lo público, quien estuviera de líder en las mismas circunstancias actuaría casi exactamente de la misma manera. Hay que recordar que cuando Salinas de Gortari se deshace de Congitus Barrios, aquel que llamaban también su líder moral y vitalicio, pues lo hace en un momento en que requería demostrar la fuerza, ¿no? De que requería afianzarse y uno de los que pagaban los platos rotos fue Congitus Barrios. Y él construye a este adefencio llamado el Vester Gordillo en lo público, pues. Y luego le sirve al gobierno, porque esto es una parte positiva y una parte negativa, o sea, al gobierno le sirve un líder sindical así. O sea, es un líder fuerte, que controla, que hace el trabajo sucio, que somete, que premia, que castiga, que de alguna manera mantiene el control en casi todo el país, con las excepciones de donde la gente, que es una adefencio peor que el mismo que tiene presencia. Entonces tiene su parte positiva, es como esos animales que limpian los colmillos a los tiburones, la rémora, ¿no? O sea, se requieren el sistema político mexicano, gobernado por el PRI y por el PAN, y por quien llegue. O sea, requiere ese tipo de rémoras, que le limpien los dientes, ¿no? Entonces, a ver, así llega el Vester, se hace del poder en los modos autoritarios. Con Vicente Fox tenía una relación personal. Acuérdense de aquel grupo San Ángel, aquel grupo donde estaba Jorge Castañeda, donde estaba Aguilar Cíncer, y el Vester Gordillo, Vicente Fox, que se reunieron un grupo de supuestos demócratas que querían un México diferente, que hablaban del poder, transformar las estructuras democráticas. Y ahí no sé quién le abrió la puerta en el cabildeo del Vester Gordillo, ¿no? Porque por su propio mérito nunca había entrado, ¿no? Sin embargo, ese grupo San Ángel después tuvo mucha fuerza en el gobierno de Vicente Fox. Fue así que Jorge Castañeda fue secretario de las Naciones Exteriores. Aguilar Cíncer estuvo en algunas posiciones claves. Y el Vester Gordillo, pues, tuvo mucho más poder del que tuvo, porque en el gobierno de Salinas estaba acotada, se le daba el poder, pero acotada. Estaba el poder sindical. Así es, con Cedillo igual, ¿no? O sea, el poder sindical, pero acotada ahí, ¿no? Con Vicente Fox le da un espacio muchísimo más amplio de interlocución, mucho más amplio de poder influir. Y luego viene el caso de Felipe Calderón, donde gana con un porcentaje de votos mínimos, hablando de 250 mil votos, si mal no recuerdo. Y gran parte de esos votos fueron la suma de todos, pero el Vester Gordillo fue clave para bajar aquel voto de 2 de 3 o 1 de 3, ¿no? De que votaran por los diputados del PANAL, pero votaran por Felipe Calderón. Y entonces Felipe Calderón queda atado, atado a su victoria, atada a algunos gobiernos priistas, algunos gobernadores priistas que lo apoyaron al final, y al Vester Gordillo, que es buena para cobrar. Entonces, esto que estamos viviendo ahora de reelegirse en un consejo diferente, antes de gente de Peña Nieto, y se elige por 6 años, ¿no? Como consejera máxima, su prensa, o sea, apenas para sus delirios de grandeza, ¿no? El mensaje está ahí muy claro, ¿no? Soy una mujer de poder, dirijo el sindicato más grande de América Latina, me abrieron la puerta y estoy presente, soy dueña del Issste, soy dueña de Lotería Nacional, soy dueña de la Subsecretería de Educación Básica, tengo mi partido, ¿qué más quieren? Lo que yo me pregunto es, si Peña Nieto, que ganó con 18 millones de votos, que obtuvo 18 millones de votos, 3 millones de votos más que su contendente más cercano, ¿le va a alcanzar esa legitimidad social? Para poder, no dar un quinazo, porque el país no está para eso, pero para acotarla a su justa dimensión, para mandarla a su tamaño legítimo y correcto, dentro de la vida sindical. A ver si no le pasa lo que le pasó al gobernador de Michoacán, ¿no? Que después del acto de fuera autoridad que hizo Michoacán, el 80% de la población aprueba sus acciones y su gestión. Es masivo el hartazgo de la población. Sí, por supuesto. Lamentablemente, aquí no entra la población en general, ¿no? Es el grupo de los sindicalizados. Pero la población está representada por el presidente electo. Vamos a ver. Y el presidente electo tendrá que acotar ese poder que, junto con los otros monopolios económicos y todo, son un lastre terrible para este país. Y leía, ¿no?, que también va a depender mucho de a quién pongan en la Secretaría de Educación Pública, porque los que habían estado, habían sido así como que muy a modo del Westerbord y yo, Luis. Sí, también, pero más allá de eso, yo, y bueno, que el tema, dada la temporalidad y ya que se aproxima el Halloween, pues vamos a tener mucho a pensar, ¿no? No por el personaje y su sueldad, sino por nada que ver con Chucky, nada que ver, sino que más bien, pues por la misma, el mismo, el mismo mensaje que manda la clase política, que coincido con mis compañeros, es un mensaje de peso que, pues al final sí pone a temblar en época de, en época de muertos a varios vivos. Y sobre todo a los que también, pues ya están a un paso del panteón, en términos políticos, ¿no?, sobre todo. Hoy, sin duda, el Westerbord es un parangón en términos de poderes, ha aglutinado un poder suficiente, vasto en la mayoría de los territorios, sobre todo de los territorios que llevan la batuta en términos de los maestros. Y que, bueno, yo la pregunta aquí, desde el punto de vista, desde la ciudadanía, como bien lo comentaban, es que, bueno, ¿qué tan harta va a estar la sociedad al oír esta noticia? Porque la verdad es que la noticia no estuvo, hasta donde tengo entendido, no estuvo en ocho columnas hoy. Fue un tema, digamos, rebasado por algunos otros más y menos importantes incluso. Pero sí creo que la sociedad, en su conjunto, alguna parte de la sociedad que lee, que se entera hoy que la señora Bordillo quiere quedarse en el sindicato, bueno, pues en realidad será poco importante para pocos y muy importante para muchos en términos de lo que, de lo que, de la expectativa que está arrojando el gobierno, el gobierno que viene, el gobierno de Peña Nieto, en términos de lo que es un cambio, es una trascendencia de un esquema al cual, pues obviamente la gente está, de alguna manera, hasta el tope. Pues estamos hablando de lo que es la cuestión sindical, pero ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con lo que realmente debe de sustentar esta lucha o esta ambición del poder? Porque, bueno, a fin de cuentas, el vestido Bordillo, bueno, según sus intereses, se mueve hacia donde la lleve la veleta. Pero la educación, ¿qué va a pasar con la educación en este sexenio? Bueno, el Peña Nieto ha dicho una y otra vez que la educación va a ser como el punto central de su gobierno, ¿no? Pero supuestamente para todos los gobiernos es lo más costoso y yo creo que la inversión bien vale la pena. Bueno, también hay que diferenciar en que, desde mi experiencia, la mayoría de los maestros hacen su trabajo en las escuelas, desde mi punto de vista personal y mi experiencia personal. La mayor parte de los maestros, las maestras de este país, trabajan en sus escuelas y, vamos, de alguna manera utilizan los recursos con los que cuentan. Pero también es cierto que hay un poco de abuso por toda la protección sindical. O sea, de pronto hay una cantidad de derechos, entre comillas, ¿verdad? Te pongo un ejemplo, ¿no? Tienen, por ejemplo, 10 días al año para cuestiones de enfermedad, ¿no? Pues te encuentras a muchos maestros, muchas maestras que ya estamos finalizando el ciclo y dicen, oye, yo no salgo mis 10 días porque no me he enfermado. ¿No me he enfermado, no? ¿No me he enfermado? Y consiguen de donde sea el justificante para aprovechar esos 10 días que están allí como un derecho para una enfermedad, pero que los utilizan. Y como ese hay una cantidad aberrante. Dentro de los medicamentos. Y también, por ejemplo, cuando vienes a dar la evaluación, ¿no? El asunto de la evaluación de los maestros. Todo lo que hay que tener. Que es una evaluación para mejorar, que es una evaluación para hacer un diagnóstico y de ahí hacer planes de estudio, de ahí a ver qué áreas son las que requieren capacitar, qué competencias hay que desarrollar los maestros. Sin embargo... Y te llega la guillotina. ¿Verdad? No te regresamos. Son las 8 de la noche con 18 minutos. Hacemos una pausa, recuerde, estamos en su mesa de diálogo y análisis de visto. Visto Bueno Radio. Regresamos. No se desconecte de visto. Vamos en Visto Bueno Radio. Bueno, seguimos. Nosotros hay un poquito de problemas de falla con el micrófono. Bueno, pero bueno, si les parece, vamos a escuchar un insert de cuando, pues, en el... Esther, el Bester... Ok. Cuando el Bester, pues ya se unge como la nueva... En esta nueva etapa, en esos nuevos 6 años que le vienen de frente, así que al frente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Y bueno, pues a ver... Mire, Carmen, lo que decía Natividad, con mucha razón, es que hay dos partes del problema. El primer problema es que fundamentalmente ha sido un factor donde se ha podido... Su liderazgo ha permitido que muchas políticas públicas de la educación permanen. Y hay otra parte, que es la operación político-sindical de perversidad y de todas las tecnologías políticas que disfruta. Entonces, este, se tiene que ver en este, en un ángulo muy integral el trabajo de la señora. Cuando ella tomó el poder, hay que recordar, porque a un dirigente, el dirigente de maestros en el estado estaba hospitalizado en el ISTE, lo sacaron un camiso de a un campo militar del estado. Concentraban los líderes en los campos militares y ahí los obligaron a firmar la dimisión de Jóquitos. Entonces, bueno, pues esos son los alcances del gizzo del poder cuando se necesita actuar. Pero bueno, vamos a escuchar la dramatización de Elvester Gordillo. Cuando descalifican permanentemente los que han incluido en esta decisión, láctima que me tenga en memoria histórica, la misma que quieran encontrar en el ojo ajeno, las notas se cargan y no vean la realidad. Nos innovamos para defender la educación pública. Nos innovamos para hacer valer el sindicalismo. Nos innovamos sin el apoyo de ninguna autoridad, sin la influencia de ningún nivel de gobierno público o electoral. Hoy las políticas económicas que empobrecen al trabajador y dejan a millones de jóvenes sin empleo exigen una lucha inteligente, estratégica y valiente para defender a los sindicatos. Bueno, yo sí lloro. A mí sí me pega así como para decir, este es una buena. Muy su papel, muy su papel. Qué bárbara, ¿no? Bien estudiado, bien orquestado ya después de 23 años. Esto ya es un colmillo. ¿Cuánta gente tiene en la frente? ¿Cuánta gente tiene? 1500 más o menos, ¿no? De los delegados. Y bueno, ya todos les habían entregado su laptop, su fin de semana en Cancún, digo, ¿no? ¿Migajas finalmente? Ah, bueno, claro. Los colores son migajas. Sí, a mí lo que me impresiona es, mira, el Casillo Peraza decía que la mayor violencia empieza con el lenguaje. Cuando el político empieza a corromper el lenguaje y dice algo que sabe que no va a cumplir. Cuando da un discurso y sabe que está mintiendo de manera permanente. Cuando trasgrede la realidad con las palabras, sabiendo que no son esos los hechos de la realidad, pues ahí empieza esa violencia, ¿no? Esa violencia de vender algo que no es. En este caso, escuchar a un revolucionario de los años 50, 60 en América Latina, pues es casi escuchar al bestero ahorita, ¿no? Con ese discurso casi contra el poder, a contracorriente, diciendo que sola, solitita ella y su alma, ¿verdad? Contra todos los grupos de poder, de los poderes tácticos y de los poderes públicos, han defendido la educación pública, ¿no? Entonces, pues diría el ciudadano de a pie, a otro perro con ese hueso, ¿no? Porque la credibilidad de esta líder no creo que pueda sustentar en lo más mínimo, por la idea de los hechos, su defensa de la educación pública, su defensa de la realidad del maestro, del maestro y sus necesidades, y ahora hasta la defensora del sindicalismo. Si el sindicalismo que ella defiende es el que ella encarna, pues valiente tarea para el país. Pues oye que a mí me llama la atención, por ejemplo, que de repente las organizaciones sindicales que se incindieron de la FEDSE, o sea, teléfonos de México, y algunos adheridos a una tendencia de izquierda, estén generando aplausos y, por supuesto, sabiendo que los van a resolver, bueno, pues están generando condiciones de apoyo a una reforma laboral. Bueno, cuando el mejor mensaje sería que empezaran con una estrategia de acción democrática entre sus sindicatos al interior, de repente veo que un sector importante como que apoya mucho las aperturas sindicales, libertades, relación de cuentas, pero en el papel del periódico, pero en los hechos siguen teniendo 25 años unos, 26 otros, 30 otros, siendo votados mano a mano alzada, y no se ven los hechos, que hay un cambio profundo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche con 30 minutos, recuerda, estamos en Visto, bueno, Radio Nuestra Línea de Contacto, 107-0523-107-0526.